El control de movilidad, vamos a seguirlo haciendo en este enfoque, no podemos bajar la guardia, seguimos todavía con las recomendaciones sanitarias que ya han dado el doctorado a conocer, tanto el Estado como la Federación, nos toca coadyuvar, ya se arrancó con la reactivación económica, es algo muy importante, pero tiene que seguir siendo paulatina, que no por querer, como dicen, madrugar, sale el sol o amanece más temprano, entonces mejor hay que no bajar la guardia, seguir con estas medidas, con estas recomendaciones, hacerlo paulatino, pero sostenido, y en ese sentido vamos a seguir así. ¿En el momento entonces se descarta que se abren? Ahorita continuamos con este dispositivo, ya se han ido haciendo las reaperturas, ya una vez que inicien también las actividades de infraestructura que se han dado a conocer, bueno, pues eso nos llevará a cerrar en unos puntos, abriendo algunos otros, pero eso se irá dando a conocer de manera escalonada y en los tiempos. Digamos que ahora los cierres van a ser movibles, por así decirlo, mientras haya también las obras, van a ser en las calles, ir abriendo otros. El dispositivo original buscó atender sobre todo las zonas donde se concentra mayor población por su propia vocación comercial, esto movimos ahora previo a las fiestas patrias, como era insuficiente las calles, aunque estaba el cierre, en aquellas donde estaba habilitado un carril, era...